Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial pueden ser muchas, al igual que cuando hablamos de las causas, pero básicamente las vamos a recopilar o las vamos a resumir o sintetizar en cuatro. Consecuencias demográficas, consecuencias morales, consecuencias económicas y consecuencias políticas y territoriales. Dentro de las consecuencias demográficas de este conflicto, hay que señalar que ha sido el conflicto que ha provocado la mayor cantidad de pérdidas de vidas humanas. Se habla de 40, se habla de 50, se habla de 60 millones de víctimas fatales. En realidad es difícil poder determinar la cantidad de muertes en forma exacta. Pero se ha decantado en alrededor de entre 50 y 60 millones de víctimas de los diferentes países que participaron en este conflicto, siendo la Unión Soviética la que tuvo las mayores pérdidas, prácticamente la mitad de todas las víctimas. Respecto también a lo demográfico, hay que considerar los desplazamientos o migraciones forzadas, que ya desde el inicio de la guerra se produjeron, y que al terminar la guerra significó el desplazamiento de alrededor de 40 millones de personas que se movían desde los lugares donde iba avanzando el ejército soviético o los aliados, donde fundamentalmente se destacaba el caso de los alemanes, con alrededor de 13 millones de personas de alemanes que se desplazaban de los territorios que iban siendo ocupados o que iban siendo recuperados por los antiguos países que los alemanes habían invadido. En relación a las consecuencias morales, esta guerra es la más cruel y la que trajo mayores traumas probablemente dentro de las personas que participaron o fueron víctimas de esta guerra. Es cruel debido a, por ejemplo, el uso prácticamente de la revolución industrial, la industrialización, la técnica de industrialización para matar a los prisioneros de guerra. Lo que hizo Alemania en los campos de concentración que significó millones de muertos, fundamentalmente del pueblo hebreo, que ellos llamaban los judíos, prisioneros rusos y prisioneros de distintas nacionalidades, como ese millón de gitanos, por ejemplo, y que fueron asesinados de una manera utilizando los mecanismos de la revolución industrial, o sea, en forma industrial fue ese crimen. También tenemos el caso del comportamiento de los soldados japoneses en China, donde mataron a millones de chinos que se habían rendido y de manera hicieron experimentos, al igual que los alemanes con sus prisioneros, que rayaban en la crueldad, como por ejemplo, el hecho en el caso de los alemanes de inyectar colores, pinturas con jeringas en los ojos, para ver si cambiaban el color. Ya los ensayos con prisioneros vivos, de cuántas resistencias tenían al frío colocando en una bañera llena de cubos de hielo. Entonces, también desde el otro lado, podemos considerar el uso de las armas nucleares, que significó miles, centenares de miles de muertos, inclusive en lo inmediato y posteriormente debido a la secuela de la radioactividad en Japón, si era necesario el uso de esas armas nucleares, o más allá que fueran necesarias el uso de esas armas nucleares en ciudades, que no eran objetivos militares, que eran ciudades que ni siquiera tenían fábricas de armamento. Y también el caso de los bombardeos aliados, ya casi a finalizar la guerra, en ciudades alemanas como Dresde, que fueron arrasadas y que tampoco eran un objetivo militar. Eso es en cuanto a las consecuencias morales, donde no quedó claro lo que era el bien y el mal. De ahí el libro, volviendo otra vez a Naharen, de la banalidad del mal, donde más o menos se dice que cualquier persona, que inclusive antes a lo mejor tenía clarito lo que era el bien y el mal, bueno, siguiendo la orden de sus superiores, son capaces de hacer crueldades increíbles. Así que un soldado o cualquier persona en realidad puede hacer cosas que son de verdaderos monstruos. Ahora, debido a esto, se hace un tribunal internacional que va, por ejemplo, a juzgar por crímenes de guerra a líderes alemanes, que fue el tribunal de Nuremberg, sin embargo, obviamente, fueron los aliados, los que ganaron la guerra, los que impusieron, los que establecieron quiénes eran los criminales, y bueno, a ellos no les tocó. También se crea el concepto de delitos contra la humanidad, que a posteriores a algunos dictadores le ha correspondido ser juzgado por ello, a algunos sí, a otros no. Y, bueno, pasando ahora a las consecuencias económicas. Las consecuencias económicas de este conflicto es una Europa empobrecida, donde países ganadores y perdedores quedan con su industria totalmente consumida y destruida, como en el caso de la misma Unión Soviética, que ganó Gran Bretaña, Francia, ya hay los perdedores, Alemania, Japón, Italia. Ahora, el gran ganador, desde un punto de vista económico, va a ser Estados Unidos, que se va a convertir en la potencia industrial del mundo, y también en la financiera desde el punto de vista de los préstamos que va a hacer. De ahí aparece el plan Marshall, el apellido del secretario de Estado, ministro de Relaciones Exteriores para nosotros, el general Marshall, que va a ofrecer, inclusive le ofreció a la Unión Soviética, que no aceptó, préstamos y donaciones por alrededor de 13.000 millones de dólares de la época, para reconstruir Europa, y fundamentalmente para Alemania, Italia, Francia, para evitar que la ideología comunista avance, se expanda dentro de esos países, aprovechando el tema de las ruinas y de la pobreza. Así que el plan Marshall no solamente fue para reconstruir, sino que también para evitar la expansión del comunismo. Ahora, desde un punto de vista de las consecuencias políticas, Europa pierde la hegemonía mundial en ese momento, y Estados Unidos y la Unión Soviética se convierten en la superpotencia. Europa lentamente va a ir recuperando eso, ese protagonismo, llegando a la cúlmine de 1993, cuando se firma el tratado de Maastricht, que crea la Unión Europea. Así que durante varios años, Europa perdió su protagonismo, y recién lo está intentando recuperar lentamente. Volviendo a la Unión Soviética de Estados Unidos, en poco tiempo, los aliados que eran, se convirtieron en enemigos, enemigos ideológicos, y eso genera la Guerra Fría, fundamentalmente, ya más o menos entre 1947 a 1991, cuando se desintegra la Unión Soviética. Estados Unidos defiende la ideología capitalista, y la Unión Soviética, el comunismo. De ahí que en 1991, se diga que el capitalismo vence al comunismo, y con ello comienza otro capítulo más de la globalización, cuando el capitalismo y Estados Unidos es el gran vencedor, y su cultura y su economía se expande por todo el mundo. Otras consecuencias políticas de este conflicto va a ser la descolonización, lo que implica que una gran cantidad de colonias que pertenecían a los perdedores y a los ganadores, comiencen a independizarse en África y en Asia. Símbolo de esto va a ser, por ejemplo, el caso de la India, ya que en 1947, ya la gran joya, la perla del Imperio Británico, se independice, liderada por el Mahatma Gandhi, el Mahatma Gandhi, logre su independencia del Imperio Británico. Luego, un montón de países de África, logran también su descolonización en la década de 60, 70, inclusive, se van a producir muchos conflictos políticos, guerras civiles ahí, e inclusive da la impresión que todavía no está de todo solucionado ese tema, porque hay que considerar que los países europeos que dominaron esos territorios hicieron unas divisiones, unas fronteras totalmente artificiales, que no coincidían con los lugares donde vivían las respectivas nacionalidades, así que todavía eso está con mucha ebullición, con muchos conflictos, sobre todo en estos momentos de carácter interno, como en el caso de Níger. Bueno, y otra consecuencia política es la creación de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que va a reemplazar a la antigua Sociedad de Naciones, creada en la Primera Guerra Mundial, y que no tuvo éxito, porque el objetivo fundamental de este organismo, ya sea de la Sociedad de Naciones, como la ONU, es preservar la paz en el mundo, y tratar de evitar la guerra. Ahora esto me dirán, tampoco ha conseguido mucho éxito, pero además tomar en cuenta que la ONU tiene una serie de organismos que dependen de ella, y que han actuado a mi ver, con relativo éxito, como en el caso de la Organización Mundial de Salud, con el último tema de la pandemia. Y anexo a esto, en 1948, salido también de la ONU, aparece la Declaración de los Derechos Humanos, que van a ser, en el caso de Chile, la mayoría de los países que integran la ONU, que son la mayoría también de los países del mundo, transmitidos, traspasados a sus respectivas constituciones. Así que eso es, a grandes rasgos, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que todavía la estamos viviendo. Esas consecuencias.